En primer lugar, quiero dar las gracias por su presencia en esta presentación con mucho esfuerzo realmente para nosotros, reconociendo también este ámbito como un ámbito identitario de la zona de la costa, que realmente está muy relacionado con lo que es el carácter como fiesta de la empanada de pescado río. Y yo creo que el quincho chiquito es símbolo de lo que es y representa la costa santafesina. Así que nosotros, en mi caso particular, como presidente de la vecina del centro de Rincón, y como bien escuchaban en el audio, este gran esfuerzo que viene sustentado por todas las vecinales y que de alguna manera también, como decíamos acá con el intendente, un grupo de vecinos entusiastas realmente, que llevan adelante este evento, que para nosotros es de una magnitud muy significativa y también con esto queremos dejar sentado lo que representa San José del Rincón para toda la zona de la costa. Yo creo que es el punto de inicio para todo lo que es el corredor costero. En ese sentido, bueno, la cuarta edición de la fiesta nos tiene aquí reunidos. Desde ya agradezco y sobre todo, yo hago mucho énfasis en la difusión de este evento. Nosotros, fundamentalmente, queremos que todos se apropien del evento. Este evento está hecho para y por los vecinos de la costa y también de la región. De hecho, que pretendemos que se integren, por supuesto, de hecho, es un evento que se realiza en Rincón, pero también que se integre la gente de Arroyoleyes, la gente de Santa Rosa de Calchines, de Elbecia, de San Javier, todo lo que corresponde también a Colastiné, por supuesto, y que se incorpore también la gente del otro lado del puente, Santo Tomé, Sauceviejo, que de hecho están presentes y agradezco mucho su presencia. El evento está pensado, en este caso, para el domingo próximo, 16 de abril. Espero que el tiempo realmente nos acompañe en esta patriada. Y en ese sentido, digamos, el predio donde se realiza es el predio de la UOM, que queda en el kilómetro 10 de la Ruta 1. Es un predio que realmente reúne condiciones y de hecho también agradecemos a la gente de la UOM que en esta cuarta edición siempre, digamos, nos cede ese espacio tan hermoso y que realmente también es un agrado poder mostrarlo y que ustedes también lo conozcan. Por eso es importantísimo, desde ya, el acompañamiento, la difusión y la presencia, ¿por qué no? Bueno, la fiesta, digamos, en esta oportunidad reúne una serie de artistas que ya después, bueno, se irán comentando y Claudia en eso va a hacer más énfasis. De mi parte, en cuanto a la organización del evento, nosotros decimos que este evento dará comienzo a las 11 horas. La puerta va a estar abierta a partir de las 11. El ingreso, el predio está ubicado en el kilómetro 10, tiene dos accesos. Uno desde la ruta, que va a estar dedicado exclusivamente a la prensa, a ustedes, a la parte artística y a todo lo que es hacia el servicio sanitario y de seguridad del evento. El ingreso del público va a estar sobre calle Santa Rosa, en el otro extremo, donde van a poder ingresar a partir de las 11. Y todas las personas, todas las familias, porque un evento realmente es familiar, pueden concurrir con sus sillones, pueden llevar su equipo de mate, instalarse a partir de las 11, poder disfrutar de las ricas empanadas, que de hecho van a estar elaboradas por empanaderos, en sus distintos puestos y en sus distintas modalidades y con distintas, digamos, variedades de pescados.